¿Te parece bonito? ¿Qué? ¿Intentando escapar? ¡Anda, tira para adentro, tira para adentro! ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué es todo este escándalo? ¡Eso, eso! ¿Qué es todo este escándalo? ¡Este! ¡Que estaba intentando escaparse! ¡Sí, sí! ¡Perdón, perdón! ¡Anda! ¡Con que intentando escapar, eh! ¡Reload Wink! ¡Ey! ¡Mira, mamá! ¡Hemos traído comida! ¡Unas manitas y unos piecitos! ¡Uy! ¡Qué rico, eh! ¡Reload Wink! ¡Se va a comer las botas, eh! ¡Vas a comer, eh! ¡Hoy, blandito! ¿Y eso, dale de comer? A ver si es eso lo que le pasa, porque es que no para, quieto. ¡Anda, qué suerte! ¡Comida! ¿Me voy a tener que transformar yo en un monstruo de Halloween para que me den de comer, o qué? ¡Se va a poner las botas! ¡Sí, sí, Brunito! ¡Se va a poner las botas! ¡Toma manita! ¡Qué rico, bicho! ¡La manita relajada! ¡Que esto no se come! ¡Ay, mi manita! ¡Es un malo! ¡Un sacobate! ¡Es muerto! ¡Es malo! ¡Sí! ¡Pues parece que no le ha gustado mucho! ¿Qué quieres, mamá? ¡Comida para monstruos! ¿No es esto lo que come? ¡No! ¡Ves con el patamutado! ¡Vale, vale! ¡Anda, vigiladlo! Voy a ver si preparo algo para Halloween. ¡Bueno, vale! ¡Tú, monstruos, tira para atrás! ¡Eh! ¡Vigiladlo, eh! ¡No, no! ¡No, vigila tú! ¡Que no se escape! ¡Oh, no, no! ¡Vale! 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 Y vamos a prepararle de comer algo a este payaso terrorífico. Algo saludable primero, eh. Vamos a empezar con estas bananitas, platanitos. Simplemente cortamos por la mitad este plátano. Y con unas pepitas de chocolate le haremos los ojos a nuestro fantasmita. ¡Listo! Y ya tenemos nuestra receta sencilla y saludable para este Halloween. ¿Qué te parece, Brunito? ¿Quieres? ¿Quieres un fantasmita? ¿Sí? ¿Para ti ese? Yo me como este, ¿vale? ¡Abre! No, el chocolate primero, eh. No es la ventuna, pero el plátano también, eh. Sí, a Brunito le encanta la fruta. La siguiente receta no es tan saludable como la anterior, pero bueno, Halloween es un día al año. Podemos permitírnoslo. A ver, pon aquí dentro, Bruno. Necesitaremos 400 gramos de magdalenas o bizcochos. Son unas 14 magdalenas, más o menos. Segundo paso, triturar. ¿Tú quieres una magdalena? ¿Sí? Que triturar todos los bizcochos. Vale, los echamos aquí dentro. Muy bien, yo creo que de 4 a 4. De 5 en 5, porque más no caben. No, 4, ¿cabrá alguno más? Ahí hay 5, va, ahí chapa. Y 6, Brunito. No, ya está, ya está, ya está. Que no caben más. Ya está, ya está, ya está, que no caben más. Ya está, ya está, ya está, ya está, que no caben más. Ya está, ya está, ya está, ya está, que no caben más. Se tiene que triturar muy bien. Esto es aire. A ver, a ver, dale ahí. ¿Le doy? Ese es el turbo, ¿no? El de arriba. ¿Ves? Que no se puede, papá, que hay muchas. Que sí. Que no, saca de ahí, hombre. No, pues no va. A ver, vale, ya sacamos algunas. Menudo, chef. Saca dos, anda, saca dos. Saca dos. Claro, porque eso saca ahí una pasta y no se mueve. No, porque este turmino... ¿Cómo es que no? ¿Ves, cómo no? Anda, sal. Me lo va a romper. Opa, sí que va, ya va, ya va. Ya está, papá. Así con todas las magdalenas. Vale, vale. ¿Ahora las ponemos aquí? Con todas las que queden, porque Brunito... Va. Un pellizquito, un pellizquito, pero va... Ahí va. Vale, perfecto. Si las hacemos trocitos pequeños es mejor. Sí, más fácil. Brunito nos ayuda, que sí. Venga, Brunito. Eso sí, siempre con las manos bien limpias, ¿eh, Brunito? Sí. ¿Pero qué hace, Brunito? ¿Te la has comido? Sí. Deja ya. Es que él tiene que darle el visto bueno para que estén buenas. ¿Están buenas? Sí, sí. Las da como visto bueno. Si tenéis un Brunito por casa, no olvidéis añadir alguna madaleta. Además, siempre va bien. ¿A que sí? Siguiente paso, colorante alimenticio. Le vamos a añadir colorante alimenticio rojo a nuestro bizcocho. Tenemos que mezclarlo muy bien. Yo creo que nos va a hacer falta por lo menos dos botecillos más, ¿eh? ¿Y lo mezclamos? Te ha salido una cara, ¿no? Ah, pues sí. Una cara de payaso, puede ser. Venga, ayudante. Muy bien. Qué peligro. Muy bien. Ahora, el amarillo. No, no, no. Solo le podemos poner el rojo hoy. Quiere poner el amarillo también. Él quiere poner todos los colores. Mezclamos bien, Bruno. No, yo. ¿Tú? ¿Seguro? Venga, mezcla. Muy bien. Lo pegamos. Muy bien. Uy, 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 uy. Ya va tomando color. Es rosa. No, bueno. Rosa, rojo. Es rosa y rojo. Muy bien. Bueno, hemos tenido que ponerle tres boquecitos de estos. Son los más comunes de encontrar en el supermercado. Hemos tenido que poner tres, ¿vale? Siguiente paso. ¿Qué es esto? Incorporar el queso crema a nuestra masa. Hay 200 gramos. Venga, papá. ¿Cómo se llama esto? Queso. Oh, yeah. Muy bien. Pues vamos a mezclarlo con nuestra masa. Y la masa. Bueno, pues ya está. ¿Qué os parece? Ha quedado un color perfecto. Es queso. Siguiente paso. Lo vamos a tapar todo con papel film. ¿Vale? En el bol. Y a la nevera un ratito, ¿vale? Que se enfríe un ratito. Un rato después. Ya tenemos nuestra masa preparada. La hemos dejado un ratito en el refrigerador. Y ahora vamos a darle forma. Con las manitas bien limpias, nos lo llevamos a un plato. Todo. Y ahora le vamos a dar forma ovalada. Como de cerebro. Vaya, eso va tomando forma. Con un palito vamos a ver la división esta que tiene aquí el cerebro. Bueno, lo podéis hacer con un palito. Yo porque es lo que tenía más a mano. Y un cuchillo también nos sirve, ¿vale? Para el siguiente paso vamos a necesitar fondant. Vamos a hacer unos churritos. Así como cuando estábamos en preescolar, ¿verdad? Y le vamos dando forma. Pero que bien ha quedado, ¿eh? ¿Lo has visto? Y ya solo nos faltaría ponerle la mermelada de fresa. Simulando la sangre. Uy. Lo esparcimos bien. Bueno, mirad que pinta tiene esto. Uy, qué pintaza, ¿eh? Añadimos más. Como dice Miquel y Leo, que empape, que empape. Uy, eso creo que ya está, ¿eh? Mirad qué real ha quedado. Qué chulada. Podemos probar un trocito, ¿no? Vamos a probar, chicos. A ver, cortamos por aquí. Uy, ya se ve el color rojito por ahí. Y... Uy, mirad qué pinta. Vamos a ver, vamos a ver. Muy dulce. Bueno, vamos a darle de comer a este payaso. Porque lo que le han dado a los chicos no le ha gustado. A ver, este sí le gusta. ¡Reloadwin! Mira lo que te traigo. Anda, toma, va. A ver qué te parece. A ver si esto te gusta más. ¿Está bueno? Menos mal. Ala, sí, bonito. Come, come. Parece que al reloj Will le ha gustado la receta. ¿Está buena? Decidnos en los comentarios qué receta de Halloween vais a hacer vosotros. Bueno, aquí te dejo tranquilito, ¿eh? Ahora se queda con el estómago lleno. Así que ahora un ratito de descanso. ¡Apazo! ¡No te he oído! ¡Te ha acabado el payaso y no me ha mandado a mí, tío! ¡Ja, ja, 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 ja. Halloween, 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 ¿cómo van? Por aquí, por allá, baila sin parar.